10 Beneficios del carbón activado que pueden cambiar tu vida El carbón activado es un producto que ha adquirido mayor popularidad en el ámbito de la belleza y la estética. Este producto es muy utilizado porque se trata de un tipo de carbón poroso que puede atrapar en su estructura, tocinas o desechos presentes en el organismo, por lo que se utiliza como un poderoso purificante. De hecho, este producto suele ser utilizado como un procedimiento médico para tratar las intoxicaciones. Son muchos los beneficios de este tipo de carbón, por eso hicimos este video, para que conozcas algunas propiedades de este para la salud. Pero antes de empezar con esta lista de beneficios, cuéntanos si alguna vez has usado carbón activado y para que lo usaste, deja la respuesta en los comentarios. Por el momento, continuemos con este video. 1. Salud renal El carbón activado es muy reconocido por ser un poderoso desintoxicante que atrae y expulsa del organismo toxinas y desechos. Este efecto resulta muy importante para la salud renal, ya que el sistema renal es el encargado de filtrar la sangre para eliminar las toxinas, desechos o elementos que ya no son necesarios en el organismo. El carbón activado puede apoyar la filtración de toxinas del sistema renal y puede ayudar a expulsar las drogas que no han sido digeridas en el organismo. Asimismo, se ha demostrado que el carbón activado puede estimular la expulsión de la urea del organismo y esto puede ser clave para evitar problemas de salud como la enfermedad de la gota. El carbón activado también puede reducir las inflamaciones crónicas en pacientes renales y esto evita que el tejido sufra daños. 2. Blanqueamiento dental El carbón activado puede ser utilizado para blanquear los dientes con mayor eficacia y rapidez. Este producto es conocido por ser un poderoso desintoxicante que absorbe las toxinas o de los desechos y ayuda a que sean expulsados fuera del cuerpo. Cuando se utiliza el carbón activado en los dientes, esto ayuda a que todos los microorganismos, toxinas y desechos que se han acumulado en la boca sean eliminados, de manera que se reduce el riesgo de sufrir de caries o bacterias que puedan producir oscurecimiento en los dientes. Asimismo, el carbón activado puede absorber la placa, los microorganismos y demás compuestos que suelen acumularse en los dientes y que provocan un tono amarillento en estos. Aún se necesitan más estudios al respecto, sin embargo, el carbón activado parece ser excelente como un blanqueador dental. 3. Cuidado de la piel El uso de carbón activado para la piel es muy amplio y es que este producto es magnífico para cuidar de esta y mantenerla bonita y saludable. El carbón activado actúa como un absorbente de contaminantes, polvo, microorganismos, restos de sebo, productos químicos y otros componentes que se acumulan en la piel y pueden producir alné, asperezas o daños en la piel. Esto permite limpiar con profundidad el tejido cutáneo, de manera que los poros sean limpiados de cualquier toxina alojada en ellos. Lo maravilloso del carbón activado es que puede desintoxicar la piel tanto externa como internamente, ya que su consumo también absorbe las toxinas y desechos que se acumulan en la sangre. De esa manera, la irrigación sanguínea hacia la piel es completamente pura y esto favorece una piel más saludable. Hicimos esta pausa para invitarte a descargar nuestro libro completamente gratis, 50 ingredientes naturales que sanan según la ciencia. Dejamos el link en la descripción de este video para que lo puedas descargar. Si deseas tener una consulta con nuestros médicos especialistas en medicina alternativa, solicitalan el link que se encuentra en la descripción. 4. Salud Bucal El carbón activado puede ser perfectamente aprovechado para mejorar tu salud bucal porque es un purificante que elimina las bacterias que se acumulan en la boca y que pueden producir infecciones, caries, problemas en las encías, entre otros. Al absorber los microorganismos y desechos acumulados en la boca, desintoxican por completo esta y esto es magnífico porque reducen las posibilidades de que tu boca se convierta en un lugar óptimo para que las bacterias proliferen. Asimismo, se ha determinado que el carbón activado cuenta con cualidades antibacterianas y antimicóticas increíbles que combaten directamente cualquier tipo de microorganismo que esté afectando la salud bucal. Limpiar tus dientes con carbón activado también podrá reducir la placa y mantener unas encías mucho más sanas. Si lo utilizas con frecuencia, el carbón activado puede ayudarte a eliminar completamente la caries. 5. Desodorante Si, el carbón activado puede ser una excelente opción de desodorante que eliminara cualquier mal olor y te hará sentir mucho más cómodo. El carbón activado cuenta con la propiedad de que puede absorber con eficacia toxinas, desechos, componentes y microorganismos, por lo que aplicarlo directamente a la axila puede ayudarte a eliminar las bacterias o desechos que causan el mal olor en la zona axilar. Este producto no solo absorbe los componentes que producen el mal olor, sino que también se encarga de recoger todo el mal olor presente y neutralizarlo por completo. El carbón activado también es magnífico como desodorante porque puede absorber la humedad y, con ello, ayuda a controlar la humedad desarrollada en la zona. Esto es clave para evitar incomodidades, reducir el mal olor y atenuar el exceso de humedad en las axilas. 6. Trata infecciones cutáneas El carbón activado puede ser utilizado para tratar infecciones cutáneas con total eficacia y rapidez, ya que este producto posee cualidades antibacterianas que eliminan los microorganismos que penetran la piel y desencadenan infecciones cutáneas. El carbón activado absorbe las bacterias encontradas en la piel y facilita su eliminación del cuerpo, de manera que los microorganismos son atacados directamente y esto permite tratar con mayor rapidez las infecciones cutáneas. También puede ayudar a reducir cualquier tipo de complicación debido a la infección y puede evitar que la infección pueda esparcirse a otras áreas de la piel o del organismo. Este efecto es magnífico porque el carbón absorbe por completo cualquier microorganismo dañino, mientras que limpia el tejido cutáneo de contaminantes, químicos o cualquier otro elemento que pueda perjudicar la salud de la piel. 7. Limpia la sangre El carbón activado es uno de los mejores productos para limpiar todo el torrente sanguíneo porque cuenta con una capacidad absorbente increíble que puede arrastrar toxinas y desechos de la sangre. De hecho, el carbón activado suele ser utilizado en las emergencias médicas para limpiar la sangre de sustancias que producen intoxicación o envenenamiento. Su consumo puede limpiar la sangre de toxinas, desechos, restos de drogas consumidas y otros compuestos que permanecen en el torrente sanguíneo y que pueden ser peligrosos para la salud. Al entrar el carbón activado en el organismo, este compuesto absorbe todas las toxinas y permite purificar la sangre rápidamente. Este efecto beneficiará a todo el organismo porque el resto del cuerpo será irrigado con una sangre purificada y libre de desechos que puedan afectar los diferentes tejidos del cuerpo. 8. Alivia la alergia Sí, el carbón activado puede ser ideal para aliviar las alergias y hacerte sentir mucho mejor. Esto ocurre debido a que el carbón activado puede absorber toxinas, desechos o alérgenos que desencadenan las reacciones alérgicas en el organismo. De hecho, también puede absorber los compuestos orgánicos volátiles que también pueden provocar algún tipo de reacción adversa. De manera que este producto arrastra todo este tipo de componentes y ayuda a expulsarlos del organismo. Al ser eliminados del cuerpo, el sistema inmunológico ya no detectará ningún agente externo o dañino que sea una amenaza, por lo que se reduce la liberación de histaminas y con ello, las inflamaciones en las vías respiratorias u otras partes del organismo. Este efecto puede ser ideal para aquellas personas que sufren constantemente de rinitis y los cambios de estaciones les afectan mucho más. 9. Previene la resaca El carbón activado puede ser útil para eliminar el alcohol etílico del torrente sanguíneo y prevenir la resaca. Este componente es un desintoxicante muy poderoso que se utiliza en las emergencias médicas para atenuar las intoxicaciones por diversos componentes con toxicidad. El alcohol es tóxico para el organismo y su consumo produce alteraciones en todo el cuerpo que pueden relacionarse con un cuadro de intoxicación. Si consumes el carbón activado, ayudas a que este producto absorba el alcohol que fluye en tu torrente sanguíneo y en tu organismo, de manera que se reducen las cantidades de alcohol etílico y esto puede ser ideal para prevenir la resaca. Aunque no se sabe exactamente cómo logra prevenir la resaca, se ha determinado que el carbón activado reduce los niveles de alcohol en sangre y esto atenúa los síntomas clásicos de una sobredosis por alcohol. 10. Alivia la indigestión El carbón activado también provoca grandes beneficios en tu sistema gastrointestinal y puede ser utilizado para aliviar y mejorar la digestión. En principio, se ha determinado que su uso puede reducir eficientemente la cantidad de gases que se acumulan en el tracto gastrointestinal, de manera que atenúa el dolor y la inflamación abdominal. Según los científicos, esto ocurre porque las micropartículas del gas penetran el carbón activado y se adhieren a este, de tal forma que se alivian los síntomas y se facilita su expulsión. Asimismo, la acción desintoxicante del carbón activado puede absorber los microorganismos, bacterias, toxinas o desechos que desencadenen problemas digestivos como la diarrea o la indigestión. En efecto, el carbón activado es ampliamente recomendado para aliviar la diarrea, además de que no posee síntomas secundarios. Así que estos fueron algunos beneficios de este tipo de carbón. Ahora que lo sabes, cuéntanos en los comentarios ¿Qué te pareció esta información? Por último, te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla. Muchas gracias. Si este video te gusto, visita nuestra página web para que encuentres más consejos de cómo mejorar la salud. Recuerda también compartir este video con todos tus amigos y familiares y suscribirte si aún no lo has hecho.